Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, Luis Javier Mosquera, llegando de Francia con una muy buena presentación y las pesas que no le fallan a la Delegación de Colombia. Luis Javier nos alegra saludarlo, felicitarlo y auguramos muchos más extintos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por venir. Nos agradecidos con Dios por tanta oportunidad y con tanta bendición. Se fue con mucha ilusión. Aquí lo estuvimos nosotros en la concentración en Cali antes de ir primero a Tailandia, creo que fue, y luego para Francia. Y todos iban con esa ilusión de dejar muy en alto el nombre de Colombia y así fue. Claro, la clasificación para estos Juegos Olímpicos no nos fue nada fácil. Lamentablemente se quedó un compañero muy importante para nosotras, lo cual es Jonathan Rivas. Yo estuve ahí raspando la clasificación, pero di lo mejor de mí en la competencia, como siempre, y se dio el resultado. Bueno, contento y agradecido por todo eso. Muy emotivo lo de Jason López, reconociéndole a usted como su gran amigo, su gran aliado, su gran consejero en esto del levantamiento de pesas. Sí, no, de verdad que para mí es un honor, un orgullo poder representar al país con él. Se me da la oportunidad de empezar con Oscar Figueroa, con Diego Salazar. Y ahorita yo ser como ese ejemplo, ese pilar para poder le dar a él como ese ánimo para que él pueda lograr también su objetivo. Es bonito y de verdad que me alegra mucho porque ese es lo duro que ha trabajado, lo duro que se ha esforzado para lograr todo eso. No, y que históricamente las pesas no han fallado. Desde la medalla de oro de María Isabel y ahí para acá en todos los Olímpicos han sumado. Dos medallas olímpicas, usted está en la historia de las pesas de la halterofilia colombiana. Sí, sí, no, agradecido, de verdad agradecido. Estábamos buscando una tercera, pero esto aquí no se acaba. Esperemos que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles podamos buscarla. ¿Se va a quedar definitivamente en esa edición? Lo esperemos a ver porque estoy de buenas. Cada edición de Olímpicos me cambian de categoría, pero pues yo estoy hecho para eso, para guerrearlo y para lo mejor de mí siempre. ¿En Jumbo qué le han dicho? No, en Jumbo viven agradecidos y orgullosos de ese deportista que tienen y yo también viven orgullosos y agradecidos por mi municipio. ¿Qué mensaje les entrega a nuestros televidentes de Logro? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, les mando un abrazo, que sigan apoyando el deporte porque el deporte cambia vías y a mí me lo ha cambiado y invitarlos a todos a que participen de estos hermosos deportes y si hay levantamiento de los años es mucho mejor. Le agradezco mucho, don Javier, que siempre atiende el periodismo de Logro, es muy amable. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Muy bien, ahí están las noticias positivas del levantamiento de pesas olímpico en Logros para Contar. Muchas gracias. 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 Gracias.